Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está todo el mundo? Soy Paul Schalbetter, tu tío Squinty, ¿cómo está todo el mundo hoy en día? Acabo de levantarme, despertarme, la esposa todavía está en la cama, y por eso vamos a seguir un poquito más suave que normal. ¿Qué vamos a pellizcar hoy en día? Pues, mi opción, ah, sí, cómo no, Tom Buck por Wilson of Sharo, un SP. Voy a calentar, me pellizca aquí entre mis dedos. Pues, el fin de semana, ¿qué vamos a hacer? Mañana es el aniversario del nacimiento de mi madre, quien se murió hace tres años. Este pillizca es para mi mamá. Carol, descansa en paz. Oh, demasiado, demasiado grande. Oh, fuck. Oh, ouch, ouch, ouch. Ouch. Demasiado. Hey, no sé qué vas a hacer con tu fin de semana, con tu sábado, con tu domingo, pero cualquiera cosa que disfrute. Y Dios te bendiga. Hasta que nos vemos la próxima vez. Salud.